La inseguridad ciudadana continúa en las calles del Callao. En esta oportunidad un hombre fue asesinado al interior de su vehículo en la cuadra 3 de la avenida José Gálvez en Bellavista. De acuerdo a testigos, otra unidad perseguía a Marc Salazar Espichán, quien al intentar escapar de sus verdugos chocó su auto negro de placa AKM495 contra un poste de la zona. Los familiares de la víctima llegaron a la escena del crimen para reconocer el cuerpo, el cual tenía un impacto de bala. Peritos de criminalística y serenazgo municipal cercaron la zona para las investigaciones y el levantamiento del cuerpo.